Su traje luce salvaje Se le nota que rompe el corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón Y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Marí, pa' que sepan que la piba Ya no lloramos por la night Ella va de casa Ella es tinto animal Nadie la rechaza Siempre en la macudilla Se quiere y ya lo va a cantar Pa' arriba, pa' bajo y de lao' Se va cuando está todo pa' no' Y volvió el otro día Eh, eh, una de argola Eh, le gusta enrolar Nunca regular Cha-cha-cha-cha-pop Dulce como Loli-pop Cuando quiere poner top La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabe que cara pone papel y te maltrató Maltrato a la buena Maltrata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como ella Es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Es un tinto animal Nadie la rechaza Siempre es la más codicia Así que arregló la vuelta Por arriba, pa' abajo y de lado Se va cuando está todo apagado Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El cuba ya lo toma con Bacardi Un blanco de chocolate como Charlie De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa combinar Y tra, tra, quiero que te pegue por detrás Ella es traicionera como hija Tra, es que iba a faltar más a los Pac-Man Cuidado si tú tratas Ella va de casa Ella es un caso La nena de Argentina Trompiendo tarifas Una, 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 una Los que acaban dealfantar ¡Piu-piu!